Tenemos que seguir en resistencia, señores, tenemos que lograrlo, es ahora o nunca, por el futuro de nuestros hijos, por el futuro de nuestros nietos, por el futuro de nuestra amada Venezuela. Tienen que, olvídense del cansancio, olvídense de eso, vámonos. Tenemos que salvar a Venezuela y está en nuestras manos, en las manos de más nadie.